Música Que no guardaba más que algo que con él Música Nos metíamos en miedo Música Había que echar a correr Música Te enredabas con cualquiera dispuesto a pasarse de la radiación Música Me pidiendo saber de caer Música Intentando mantenerse en miedo Música Nos sentíamos tan vivo Música 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 Música